La parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Esta parábola fue contada por Jesús en respuesta a la pregunta de un experto en la ley que buscaba saber quién era su prójimo y cómo heredar la vida eterna. Así es como Jesús cuenta esta parábola. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto en el camino. Casualmente un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo pasó de largo. De igual manera un levita llegó al lugar, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano, mientras viajaba, llegó donde estaba el hombre y al verlo sintió compasión. Se acercó, curó sus heridas y vertiendo aceite y vino en ellas.